Espacio, quiero primero que nada condenar enérgicamente el cobertor de ataque que le repotó la vida al periodista y al funcionario público Marco Aurelio Ramírez Hernández el pasado martes. Hemos estado muy atentos desde el primer momento, hemos dado cuenta y seguimiento a todo ello. Y quiero decirles que nos informa el fiscal que va muy avanzado con los temas de investigación, que el gobierno federal ha estado muy atento y participativo en ello. Y bueno, esperemos que pronto existan resultados. Un abrazo solidario a su familia, a todo el pueblo de Tehuacán. Era un hombre que yo conocía, un hombre siempre atento y siempre celoso de su deber. Así que desde aquí le mandamos un abrazo y nuestra condena más, más enérgica. Y esperemos dar muy pronto con los asesinos de este cobarde crimen.